¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿cómo estás? ¡Anonso! ¡Ah! ¡Está listo todo el mechón! Sigo trabajando y tú sigues aquí. Quedan diez. Nada de rendirse. ¿Qué crees que me quedó de conectar por azul? Muchas gracias por venir. ¿Con quién andas? ¿Es el negocio? ¡No, no, no! ¡Está desplegando! ¡Haz que significan! ¡Haz que está muy cerca! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Estamos a salvo! ¡Chau! ¡Está deten avance! ¡In fin! ¡Es unve marine! ¡In fin! al detrás fuera chismoso chismoseando hola hola chicos como están bienvenidos no olviden dejar su likeazo su follow, su notific hoy si juegas con mancos vente Esteban de una vez te cargó chiquito no tengas miedo vente que te carga ¿cómo se llama tu nombre? Esteban, Esteban ay está vivo vente a buen voz si quieres no te veo no me deja imitarte más bien y tampoco me deja imitar bueno más bien no te veo no no te veo 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 vamos a romper ¡Suscríbete! 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 ¡U.O.B. hallado arriba! ¡A.C.A.R.L.O.S! ¿Dónde están? ¡A.C.A.R.L.O.S! ¡A.C.A.R.L.O.S! ¡I.R.O.S! Esta vez. Vayamos hacia la zona segura. Ay, papá. Sí, creo que va a alcanzar. Hostiles entrando al área. Vigilen el cierre. Corre, pues. Vamos. Vamos acá. Marco punto de reunión. Bajando de la mochila. Por aquí. Señor Stiles, aquí. ¡No están disparando! Veo movimiento. ¡No está disparando! ¡No te duro! ¡No te duro! ¡No te duro! ¡La victoria está cerca! ¡Haz lo mejor esta vez! ¡Definitivamente! ¡Objetivo! ¡Son míos! ¡Objetivo! ¡Objetivo de recompensa abatido! ¡Bien! ¡Uno de enemigo activo! ¡Contidale! ¡Converdad los terrenos! ¡Adelante! ¡Gracias! No, pues si te tardas tres años, pues ¿ya para qué? Ya para qué, ya para qué, ya esta vez tu rey, mis calzones eran blancos y ahora son cafés, ya para qué, ya para qué, ya esta vez tu rey, por eso digo que ya, ok, vamos a calmar. Cámara, santo, vengo a chavar. Santo, llamando a Blu de volvente, Brian, sí, dale, porque no sé por qué va a ver el carácter. Batman, du, 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 Batman. ¿Esperamos? ¿Por qué este? Ah, mira, pruebas de hierro. Si quieren jugar este o nos echamos un no del otro. Pero, está bueno. ¿Eh? Así está bien, nomás tenemos 50 de vida más, creo. 50 o 100, no me acuerdo, más de vida. 50. Por ahí más o menos. Un pelín, nomás. No, no me dejan invitarte, ¿por qué? Ay. Me han de escuchar bien lejos, perdónenme. Perdón, ya me, ya, ya me acerqué el micrófono, es que lo tenía hasta allá atrás, mantos. Ahí atrás, ¿pa' qué? ¿Seguro que no es tu juego? ¿Tú lo reiniciaste? ¿Sin harta reinicio yo? ¿Cómo es que lo vas a reiniciar? Ajá, el juego. Ah, ok, ya pasé que... ¿Es que uno deja que se una a la gente? Ajá, como que ciertos usuarios. Esta partida se tiene que ganar, ¿eh? Entonces, ya, por favor. Demasiado caliente. Ojo que se viene. Hacenme la primera del día. Voy a empezar, Dilly. ¿Ya te vas? ¿O vas a estar ahí? Si vas a tirar la Barbie, no quiero nada. Ah, también me dieron el modo de zombies, ¿ya lo jugaste, Brian? No, no tengo que ir a la primera del día. Voy llegando a mi casa apenas. ¿Cómo que vas a ir? ¿Por qué apenas? Y no he comido, pero aquí... ¿Qué has comido, Brian? Ve a comer. No, no quiero que me digan que los esclavizo y los tengo aquí sin comer y sin... Y sin ganar y sin nada. Puras decepciones. ¿Qué van a decir mis fanceses? Pim. Son así, son así. Fanceles. ¿Cómo que es muy cool? ¿Por qué? ¿Qué es remera? Remera ramera. Me siento como que rara. ¿Qué es eso? ¿Cómo que ramera? ¿Qué es eso? ¿Cómo que ramera? Una disculpita por las manquiadas que le vengo a ocasionar. Revisemos equipamiento y armas, nos iremos pronto. Bien, ¿qué es eso? No me Пон same. No me conoce este tocón. ¿Qué es el barco? No me janganorcchio a navegar. ¿Qué es lo que más llevan? Lo que es bueno. ¿Qué es el barco? Mejor dejar roñero, copiado ¡Definitivamente hostil! ¡Definitivamente hostil! ¡Objetivo! ¡Vamos a meter aquí uno! ¡Partido, buena! Trajeado ¡Laja de su ministro es lista para reconectarse! ¡Se me fue una bala, el güey! ¡Se lo aprecio! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso de...? ¡Encontramos todas las casas! ¡Genial! ¡Es que se mueve mi joystick chat! ¡Perdón! ¡Ero filia está aquí! ¡Está aproximando! ¿Pero qué es el de antes? ¡Vaya a la izquierda! ¡Muy ropa! ¡Hay hostil! ¡Está aquí! ¿Me vio mal? ¿Me vio gorda? ¡No sé! ¡Es que no puedo evitarlo! ¡Aquí vienen unos tamales muy edificiosos! ¡No estamos los tamales! ¡Caja de suministros localizada! ¡A asegurarla! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ya acabo de encontrar! ¡Ah! ¡No se la busco! ¡Ah! ¡Pero está despreciando! ¡Ah! ¡Pero está despreciando! ¡Aquí hay un poco de efectivo! ¡Ah! ¡Olvídenlo! ¡Si no! ¡Séje! ¡Es que mujer! ¡Esto es beneficio! ¡Aquí hay dinero! ¡Aquí hay dinero! ¡Aquí hay dinero! ¡Tú me expresas! ¡Aquí hay dinero! ¡Aquí hay dinero para... ¡Cámara, mijo! ¡Hasta las aves! ¡No sé si con las amperios o con los abajidos! ¡Aproximo a botar con la mariposa! ¡Ni hay quien es de este lado! ¡Aquí hay un vendedor! ¡Pues voy a agarrar mi lado! ¿Estás haciendo grandes? ¿No es mi globo? ¡Ah! ¡Yo voy a hacer pierda! ¡Yo no soy huevón! ¡Ah! ¡Pues yo sí! ¡Fíjate que se cansen los caballos! ¡Gracias! ¡Ni nada! ¡Yahuu! ¡Ay! ¡No me alcanza! ¡Me falta dinero! ¡Mira dinero, dinero! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Se ha hecho un dispuesto! ¡No me alcanza! ¡Esto de dinero, dinero! ¡No me alcanza! ¡Na mi! ¡No me alcanza! ¿Cuál es el especialista? A juntar el banco y eso Hay puertas de gartos, aquí hay gente muerta ¿Que me cierra la puerta? ¿Tiro de este lado? ¿Tiro por él? Contacto enemigo Hay hostiles aquí Hay hostiles aquí Objetivo En un contacto Punto de encuentro establecido Objetivo avistado Son tres Son tres, son tres Veo un movimiento Uno ha crackeado Crackeado uno Crackeado otro Recibido ¿No? ¿Llevan con un sermón? El cura no llega Uno está bien crece Volteo, 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 volteo ¿Como es? Ya están en la ventana ¿Está en la ventana? ¿Está en la ventana? ¡Suscríbete al canal! 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 Lleva con una segura localizada. Punto de destino aquí. UAV enemigo activo. Enemigo entrando en el área. Bueno, pues lo menos nos vemos hoy. Ahí viene el caso. ¿Ya los viste? En el edificio de enfrente, la camioneta va a... A la zona segura. Otra mano al cance de la camioneta. Veo movimiento. Esperamos a los que están los enemigos como ratas y locas. Van a la tienda con el ejército. Veo movimiento. Voy a bajarme. Cúbreme, Brian. Voy a ir a revivir hasta una vez. Ok. Voy a luchar a ellos. Lleva las que nos vemos. No, 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 no. No puedo para repasar. Definitivamente a ti. Me voy a ir. Me voy a ir a la zona de uno. Me quiero un diablo. Me revivirla rápido. Me cubro lo que puedo. Lo que pueda. Todo esto. ¿Está arriba? Son míos. Hay hostiles aquí. ¿Qué está ahí? ¿Ah? ¿Lo están observando? Sí, 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 sí. Tiene que venir atrás de todas las dos. ¡Ah! Son dos, uno atrás del otro. Yo lo vi. ¡Objetivo! ¡Son míos! ¿Qué cobro, Brian? Acá, Brian. ¡Milítimo! 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 Ahí hacen los bales. Ah, ¿es una de dar un colisora? ¿Qué debilidad es que sí? Pero hay que terminar. ¡Milítimo! 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 ¡Hay hostiles aquí! ¡Marcaron a tu colega como objetivo más buscado! ¡Puidemos nuestras espaldas! ¡Milítimo! 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 ¡A la zona segura! Me mordé el piercing El Chihuahua al ataque Veamos un punto derecho Quedan veinticinco Quedan menos de veinticinco Ay, Jesucristo. Sí, sí, sí. Déjale doy para atrás ¡Hola, Lenny! ¿Cómo estás? Hay que jugar, agregame, agregame a mí. Ahí está aquí ahorita en mi cámara No sé si gustes agregarme Mándame una Soli y yo con gusto te acepto, ¿va? Lenny Lenny Kravitz On Tatlin ¡On Tatlin! No, así como que más toca y luego ya... A ver... Es que como que ese tripiecito no está tan fashion, ¿saben? Eh... ¿Te hablamos de zombies o qué, pero...? ¿Y zombies? ¡Síiii! ¡Chupi! 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 No voy a decir lo que esté pensando, solamente lo voy a pensar No, en qué está pensando Jajaja ¡Cámara, Luzúya! Sí... ¿Escuchan? No lo escuchan ¡Cára! ¿Que esta madre? ¿No tiene mira térmica o qué? Ponle la mira térmica de Banggood Ya se puede tip... ¿Dónde me llevas a la muerte? Te llevo a la muerte ¿Hay zombies? Sí, hay zombies ¿Qué es el de zombies? El regresador de zombies Ya sé cuáles son tus confirmaciones Mis confirmaciones ¿De qué? De la sensibilidad y toda esa cosa A ver Entonces, ¿cuánto lo tienes, Lulú? De veras 15, ¿no? No manches, en 7 ¿No eres una pro? Pro, mata Tampoco Te apuesto que Zunade lo tiene a 20 Zunade, ¿qué sensibilidad tienes? Zunade ¿Qué? Zunade ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sensibilidad tienes? ¿De qué? De tu sensibilidad, el juego Ah Ah, me traigo las palas y el padre 18, ¿por? Ahí está Casi 20 No, yo en 10 ni me puedo mover Voy chocando con cada pared Hola, Héctor No, no manches La tienes en 3, ¿no? ¿Y en 5? 4 4 4 4 y me muevo bien Creo que está muy rápido para mí en 4 Pero juegas bien Juegas chulo Quiero un palo Es mi control que Es más suavecito Yo creo que por eso Subió De la sensibilidad ¿Cuál es la sensibilidad? Yo le subí un poquito Porque ya se me va un poquito más Pero a ver Es que se me va descompungado Entonces no sé muy bien Cómo le tengo que hacer Subir la zona muerta Para que no se mueva Todo el personaje Pero a cuánto Ese es el punto O sea, ¿de qué? ¿Hay que subirlo? Hay que subirlo Pero a cuánto No sé Le he subido Un uno en uno Hasta que no Veas que ya no se mueva Solo la pantalla Porque luego hasta Me están molestando Porque se va caminando Despacito ¿Verdad, Ella? Pues ahí está A mí no me molesta tanto Porque el que se me mueva A mí es el que Pues mueve la pantalla Nomás El de correr No, es el de la pantalla Ajá, ajá Ese es el que se me va también Ah, pues Los dos suben los Fé subiéndolo No sé Por ejemplo Polo en 5 Y si ves que se mueve Se mueve mucho Pues les va a ser Pero los dos O lo máximo No, a los dos Ajá Porque nomás Si más no vamos a eso No va a afectar a ese No al otro Cada uno tiene su Zona muerta O sea, los dos Los tengo que tener Lo mismo? No, no tienen que estar Lo mismo Uno puede quitar más Y otro menos O tienes que quedar Primero uno Ah, bueno Porque sí, sí Lo tengo 50-20 Y dije ¿Qué tal qué? Pues yo los primeros dos Los tengo en 5 Y los otros dos Los tengo en 95 Digo Ah, es que la mínima La tengo en 50 Y la máxima en 1 En 1 ¿Pien? Esperando 14 Mami Hace rato Hace rato sería Que nomás esperamos a 2 Hola Dani Si se tarda más A mí me da A mí me da A mí me da A mí me da Un renacimiento normal Sí Ya le decía Es un campeón Este supremo Está chido Pero yo quería Meterme a una de zombies Pero ya vamos ya Hay 3 años Esperándolo No nos carga Oigan chicos Que tengo Que cuando Cuando me recojo el cabello Si parezco chinita Japonesa Que se me hace En mi mamá Así que pareces Que a las chinitas Japonesas Si yo ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? Ok Ya cuando mamá Rolpea Se me ve Tremenda frente Su pinche Má Mi control Está más jodido Entonces Tu configuración Debe de ser diferente No amigo Si todavía Se le siente El punch Punch Pero creo que es más bien eso De la zona muerta Ah pues sí Por favor Eso sería más Más formidable Más mejor Ah pues Me estás diciendo Pendeja No me contestes Por eso Personas con Por eso Nada más Dije que no Me contestan Ya va Es que está fresco Nada de aire Está haciendo Oye Oye Galil Digo Oye Galil Oye Galil Oye Milán ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo me llamaste? No 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 Siento No 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 Es que te iba a decir No Maldita No No Oye No Estás No Es que ¿Qué le hiciste a Galil? En街 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La segunda temporada de John Shatton? Y a la segunda temporada de John Shatton? A la segunda semana de Some Shatton? Si, lo mas probablemente que hayan, que hayan... Cosas mas... Jugado todo de multijugador 最abas que, multijugador probablemente ya muera como para la tercera semana De lanzamiento Por eso lo hacen así Pero, pero vas a venir al diseño este mes, ¿no? Quédate, Li, ya no me dijiste por qué te vas a conectar hasta el fin. ¿Cuándo queramos? La cámaras, la cámaras, la cámaras, la cámaras, te quiero chingonas y por pendejo no te traje, mijares. ¿Estás durmiendo? Resurgimiento, él ya se aproxima a nuestra posición, recomiendo que nos movamos. Ayuda a la cámaras, chingados. Compatir con la pared, reducirá la cuenta regresiva de resurgimiento. Soldado, me quedó cerca. Me tiene miedo, ¿qué es lo más? La cámaras, la cámaras, la cámaras, la cámaras, la cámaras. No se le digo cámara. a la verga por esta madre entonces dile dile sobres en vez de camar a la verga a la verga que le digo que me voy a decir mañana sobres mija ya te andábamos hay unos vidrios si porque no se como te lleves con ella que tal que te digo que le digas que se lo lave y se lo perfume y si lo vende me voy a dejar ah entonces así te dijo sobre smith ya te lo hablaba los videos si o sea no lavas que le desfumas si lo vendes hay cobras caros y guarda el agua para 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 que le desfumas a ver uave enemigo activo ah pues me lo mandas en texto porque no te entendí y que hay una otra que hay otra un chalecito mi enemigo activo ¿Melo? ¡Núo a ver aliado arriba! Ahí viene el gas. ¡Caldón en la casa! ¡No me voy a marear! ¡Pues no sé, hermosa! Tengo que camuflarse. ¡No, no, no! ¡No me voy a marear en el camino! ¡Se me movió algo en el pantalón! ¡Muy bien, su creche! ¿De acuerdo? Pero llegamos todos. enemigo activo atacando atacando A ver, hijos de la chingada. Podría ser libre a alguien. Son míos. Tiene acción, tengamos cuidado. Cuidado, enemigo, cerca. El gas a malusa. Nueva zona segura localizada. Ah, está bien, está bien. Los refuerzos están en camino. Hay un equipo aviado en camino. Atentos, hay un equipo ostil rastreando nuestra ubicación. ¿Tú decías que ahí metíla o no? Sí. Ah, no metí, no metí. Ah, no metí. Está abajo, está abajo. ¡Basta! Estoy bajo fuego, sí. Soldado enemigo, cerca. Ah, ha sido una. Ah, primero, ahí, encima. ¿La ventana? No, hacia arriba. Hay que estar alerta. Los refuerzos están en camino. Soldado enemigo, cerca. Tienes otra oportunidad. No la despedir. ¡No, ya, ya! Ya está, ya está. ¡No, ya está. ¿Estás salvando? Tengo contacto. Todo en el contacto volteó al juego. ¡Ay! Ah, no hubiera dejado nada. ¿Qué es eso? 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 Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Los refuerzos están en camino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a creas. ¿Qué es eso? Como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! Todas las armas del pie se las tienen. ¿Cómo van a atacar? ¡Ay, no me había notado! ¡Cállate! ¡Ay, qué chichos cosas! ¡Apate a ellos! ¡Ese es! ¡Era un apiclole! ¡Lo delatan! ¡Cállate pequeño! ¡Vengan el resto! ¡Vengan el resto! ¡Ah! ¡Haz de mejor esta vez! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Suscríbete! 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 ¡No bajen la guardia! ¡Suscríbete! 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 ¿Está arriba? Ah, está arriba, está arriba, está arriba. ¡Está cayendo! Hostiles entrando al área. Vigilen el cierre. 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 No, es mío, dice... Tengo dos. Ok, ya está en dos. Tengo mi Richter todavía. Yo no. ¿Está dentro de esa casita, Mila? Esa casita que tienes ahí enfrente. No, estaba allá afuera. Ahí está. Estaba en esa casita y escondido. Yo también estoy... No, no, no. No. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Ya quedaste en el que es por mar. ¡Vamos! Yo quiero tomar... Mi cerveza no olvida Parrandías No me molestes Soy una buena niña Soy buena Lulu, buena Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido No manchen amigos, no se emocionen tanto por ganar Las emociones de estos jóvenes de veras Bien, ¿y tú cómo estás? Estoy ¿Qué es ganancia? Existo ¿Aún no me han cortado el internet? Es ganancia Me voy a esperar de aquí al próximo jueves A ver qué tal Esperemos que no haya fallas técnicas antes ¿Cómo van con las partidas? Pues estamos peleando No, no es cierto, acabamos de ganar, ¿verdad? Así es ¿Ya aprendiste los hacks? Tengo ganas de un pancito Vamos a jugar Vamos a jugar Voy a ir a un pancito Hostiles entrando al área Practiquemos mientras volamos Pronto entraremos al campo de guerra No 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 ¡Suscríbete! ¡No más entrenamiento! ¡Llegó el momento de la verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemigo entrando en el área! ¡El objetivo principal es eliminar hostiles! ¡Al ataque! ¡La casa! ¡Vayamos por el blindaje! ¡Encontro enemigo! ¡Vamos! ¡No me tocó una pequeña de su grosito! ¡Está tumbado de una! ¡Una cajita de buradita! ¡Una ratabella! ¡Pera plancha! ¡Hola, Moisés! ¡Ya, muy bien! ¡Ya tengo a la plancha! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí voy a juntar dinero para comprarme la especialista! ¡El equipo enemigo rastrea tu ubicación! ¡No más! ¡Vamos empezando aquí! ¡Hallamos por el blindaje! ¡Sí, ¿no? ¡Mejor! ¡Sí, mejor! ¡Bajo un poquito, ¿no? ¡No tengo contacto! ¡Arriba! 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 ¡Está abatido! ¡Un barro de violas hasta arriba! ¡No más! ¡La bala! ¡Está chinga! ¡Un nueva compañera! ¡Un nueva compañera! ¡Enemigo entrando en el área! ¡UAV enemigo activo! ¡Está abatado! ¡No más digo, eh! ¡Mina antitanca lista! ¡Caja de suministros localizada! ¡A asegurarla! ¡No más! ¡No más! ¡Ahí viene el gas! ¡Vámonos! ¡No más! ¡Vamos, otra vez! ¡Vámonos! 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 ¡Uno de esta calle en la de abajo! ¡Estamos a salvo! Si me lo chingó una bala Yo me lo chingué Por eso me lo penasqueó una bala El buen chingé Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios Los cazadores perdieron nuestro rastro Estamos entre los mejores 25 Ánimo Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Ah, no, 5.500 Ahí es lo que hicieron Y ahí se lo quiere comprar Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Por frente Encontramos todas las cajas Genial Estás aproximándose Zona segura reunicada A la verga, abuelo Tiene una entrega de armamento Oh, ya vi, ya vi Recibido Claro La ventana hay uno B1, hostil Ruso Definitivamente hostil No, ya vi ¿Para otra vez? Sí Encontramos Uplá ¡Nate Engajada! Un rpg Ahí viene Un rpg arriba Un rpg Ahí viene Un rpg R.P.G. ¡Ahí viene! R.P.G. ¡Ah! 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 R.P.G. ¡Ah! R.P.G. ¡Ah! R.P.G. ¡Ah! R.P.G. ¡Ah! 1 ¡Suscríbete al canal! 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 No dejes la sola La sola ¿A dónde vas a ir o qué? ¿Para ir? Vale Pamara ¿A dónde vas a ir? ¿A un lado? A un lado 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 ¿Qué? No Ay, me voy a las ocho y media Para meterme a bañar y comer También el último lo que quiero echar un baño Ay, ahora resulta Que todos muy limpios, ¿no? Mmm Pichismogrosos que no se bañan y no salen Ni nada, y ahora sí, ay, yo también me voy a bañar ¿Se van a bañar juntas? Díganme Cuando vas de cacería y sudas estando en un pinche árbol con como tres horas Sí deberías bañarte Fiebre con fiebre, gripa No manches, nula Que viene el frito ¿Y ya tomaste algo? Una pastillita para la fiebre Aquí traigo ¿Viste un médico? Neumelubrina para la fiebre ¿No? Nada Un tacito de hierbabuena con limón y miel, mijo Vas a ver como te sientes re bien para mañana Si yo soy Lulu Remedio Si no te la sabes No, mijo, tu muy mal Yo otra vez me eché un shot Un shot Un shot Un shot de agitos Bien picaditos Le exprimes tres linduras Shot, shot, shot Y con eso Ay, güey Un shot 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 Te arden, te arden mis ojos Que no te ardan, que no te ardan No, pues dile a ellos, no a mi Ya vamos dos horas apenas Un shot Un shot Un shot Un shot Y todavía mis orejas están tapadas No escucho bien ¿A dónde te fuiste? ¿O por qué te las tomaste tan frías? ¿Por qué te enfermaste? No sé. ¿Qué te está pasando? Tiene tres días que no he tomado. Al ser de eso. Te quiere tomar. Ah, mira, casual. Se acabó la práctica. Qué cosas. Yo creo que el remedio es que vuelvas a... ¿Otra fría? Si no es la cura, amigo, se te olvida. Hola, Eduardo Gómez. El ministerio de los servidos. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las ocho y media? ¿Hasta las ocho y media? Porque en realidad se van a ir a bañar. ¿Se voy a por acá? ¿A la zona segura? ¿A la zona segura? Un buen sitio. ¿Tienes que te miran? Te voy a por acá. ¿Tienes que te miran? Eh, no cuentas, cuentas, tienes que hacer las ocho seguidas No tengo dos ¡Contacto! Así son Como tus reglas pones, así son Yo no dije que seguidas, yo dije cuatro horas, cuatro y cuatro ¡Contacto! ¡Gracias! UAB, enemigo activo Ay, pinche mano larga, si le faltó uña va a ser pesado Venga, venía este Chilango acá Me tiene bien en comienzo Venga, venía este Chilango acá 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 Lo mandé No Veamos gente arriba ¿Este está bueno, no? Fosil de asalto aquí ¿La largo? Simón Está roto, está roto Ahí va ¿Pues no? No, no No, no No, no Deja a mi amigo en paz ¿Se mató? Un salto por los dos ¿Se mató? ¿Eh? Ve que te había matado No, no, no No, no No, no Equipo enemigo a la acecho No seamos la Espíritas Me dio Perdón, papi, tengo un coquetín, no te demuestras mirando la maldita, ¿no? Antigua, tío. Basta la cima aquí para comprarme una especialista para ti porque puedo. Gracias. Ah, hay esa especialista un ruso. Si hay de jodinero, así que te lo quiero comprar también. Aquí hay un poco de efectivo. Esta se está avanzando. Un poco de efectivo. Llegos colocados. Cuidado, armada. Aquí hay un poco de efectivo. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Cuidado. Se acabó el tiempo porque tengo lo complicado. Aéreo. 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 ¡Hola, Brian! ¡Hola, Brian! ¿Qué? Los cazadores perdieron nuestro rastro. ¡Son míos! ¡Una segura reunión! ¡Estamos armando! ¡Me la robaste! ¡Me la robaste! ¡No me quedé sin panes! ¡Te lo dejé! ¡De nalga sucia! ¿Me estaba disparando a mí? Sí, pero yo estaba defendiéndome, empezó a disparar a mí. No, me estaba disparando a mí tú. ¿Por qué? ¿Por qué no te quitaste? ¡No me quedé en la caja! ¡Definitivamente hostil! ¡Allá tiene sus cajas! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡El trazo fallido! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ah, mi...! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se es aquí? ¡Que venga, venga! ¡Ah! ¡Me jodan! ¡Ajá, ay, güey! ¡Ah, ya se cae, cabrón! ¡A ver otro! ¡Crees que ahí está! ¡A ver otra! ¿Era la ventana? Una fija y lámpara La fija y lámpara ¿A dónde? ¡Era la fija y lámpara! ¡Me están disparando! ¡Ah, ya se cae! Te cae ahí, ya se cae ahí Me agarra con todo. No, no miro bien. La pinche lámpara, no mames. ¿Tienes a alguien Lulú ahí? Ahí voy, cargémoslo aquí abajo, por favor. Ah, pero ya te extrañaba. Estoy en hospital, si quieres, yo de este lado. Dale, dale, dale. ¡Cámara! ¡Pinches montoneos! ¿Cómo se atreve? ¡Papá! 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 ¡Lado derecho de la marca roja! ¡Rumpió uno ahí! Ahí voy. ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Nos de tus enth chegaraburg! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona asedora localizada! ¡Ah! ¡Pinche fracasos! Estos placas y los distantes están están saliendo. ¡Estación activa! ¡Coxtos ajustados en las estaciones de suministros! ¡Nos están malmanship ahí! ¡ dermal trespartil detestando el grief! ¡ entrepreneurship, la gar Gran 사용! ¿Dónde me ha ido? Pétalo a 5 alabando ¡Más! ¡Los imen! ¡Los imen! ¡Los imen! ¡Los imen! ¡Los imen! Unidad armada ¡Los imen! ¡Los imen! ¡Los imen! ¡Los precios ponen a la normalidad! ¡Los imen! ¡Los imen! ¡Los imen! ¡BR academia, r no! Si, Rub'Royer, por eso Eso iba a rotar para subirme para arriba de la casa y van a decir a membro ¡Suscríbete! 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 ¡Poder! ¡De todos lados! ¡Aquí estoy! ¡Aquí, atienda! ¡Objetivo! Ahí viene el gas Vamos, vamos a aguantar La ventana, la ventana ¿Quién es la ventana? ¿Crackaba la ventana? Marqué nuestro punto de encuentro Quedan 10 Cuando está cerca, no se despedida Vamos ¿Quién es la bomba? Está uno ahí arriba Ataque a ellos Ataque de rapido enemigo Ataque a ellos de posición enemigo Ataque a ellos Ataque a ellos de posición enemigo 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 Yo no fui Si ustedes se bajaron para abajo Ah, chale Otra oportunidad Dije que voy por el coquita Va a tomar, eh No voy a ganar a pensar otra cosa Está bueno Eh, me voy, chale Dicen que ya me fui Ya ves, aprovechate de mí Hola, angelito Ay, no te había visto No había visto que dejaste tu like, amigo Perdóname Soy una mala amiga Ay, tiene cinco minutos Que es lo más peor Cámara, Mila Dime que te vas a salir Para Ah, sí, cierto Está malo, sí, cierto Ya se fue Mila Dime que te vas a ir Para meterle Se siente mal Ya está viejito Mila Ya, dale chance Puedes hacer lo que quieras Tener mi mundo de cabeza Cámara Cámara Tilín ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Cámara Más ¿Qué estabas haciendo? Cámara Ahí ¿Qué you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No me miedo, mamá! ¡Eso es lo que escucho, Google es Google! ¡Objetivo! Ok, voy a tener mi dobro. Hostiles entrando al área. Vigilen el tiempo. ¡Son míos! ¡Me están disparando! ¡Aquí me quieren matar! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Uave, enemigo, amigo! Que alguien lo traiga. ¡Me están disparando, si quieran! ¡Ah, es normal! Yo traigo las mías. ¿Están reviviendo? ¿Eso es lo que está haciendo, compañero? ¡El enemigo entrando en el área! ¡Ay, muchas gracias! ¡Están encima de mí! ¡Y aquí está mi día, Alex! ¡Muchas gracias! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡No son los dos! ¡Ya! ¡Andale! ¿Quién? ¿Yo? ¡Se revivió arriba, amigo! ¿Por qué? ¡Me disparan! ¡No! ¿Quién sabe si usted, tú no mía? ¡Este... ¡No te conmigo! ¡Cuál es lo mejor! ¡Taraje! ¡Va! ¡Vamos para el terreno, vamos! ¡Todo por qué recargar! Un equipo enemigo nos está rastreando, tengamos cuidado. Ya hay munición, que alguien toma esto. Apaque aéreo de precisión enemigo, posibles entrando al aire. ¡No hay enemigo, activo! No, 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 no. ¿Está robada? ¡Un tacto! ¡Un tacto! ¡Un tacto! ¡Aaah! ¡Brin sobreviviente! ¡Jurándote! ¡Cama! ¡Acae uno en el decho! ¡Oh, bebé! ¡Eh, espérense, pero ya! ¡No, no, no! ¡Una bala, una bala! ¡Cállate conmigo! ¡Un enemigo, activo! ¡Muchísimas gracias! ¡No, no lo encontrá, yo te lo agradezco! ¿Lo mataste? ¡No, no lo encontrá! ¡No, no lo encontrá! ¡Es pelado, puta madre! ¡Espérense, por la bala! ¡Espérense, por la bala! ¡Espérense, por la bala! ¡Está enfrente! ¡No, no lo encontrá! ¡No, no lo encontrá! ¡Vamos, la bala! ¡No, no lo encontrá! ¡No, no lo encontrá! ¡Espérense, por la bala! ¡Vamos! ¡Brin sobreviviente! ¡No, no lo encontrá! ¡Suscríbete al canal! 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 No más entrenamiento, llegó el momento de la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Espérate luego que haces de claro Ya no es con el escudo esto ¿Quién fue una puerta? ¿Quién fue? ¿Está vacío uno ahí? Hay un cine aquí A ver ¿Ve? ¿Para la línea de capas? ¿Se tiraron de un parco? ¡La bolita! ¿Aquí va el otro? ¡Lulu atrae a ti, Lulu atrae a ti! pues vámonos que aquí espantan vámonos chicos descansen cuiden nos vemos mañana si dios quiere ya se van todos ya me voy nos vemos mañana chicos gracias por jugar falta media hora por eso mañana yo es temprano no creo que no lo intentaré no se vayan con su novia vengan a jugar conmigo mejor por eso señora por eso te espero mañana lo que lo voy a decir así si te lo escribo a ver si me grabo diciéndote va 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 vale pues voy a echarme una en solitos a ver ah por qué no lo metió vamos a echarnos una más en solos falta media hora vamos a darle chat por favor no olviden dejar el notify su follow el like compartir ahí si pueden apoyar el canal con unas estrellitas o haciendo su colaborador se los agradecería muchísimo muchísimo en el alma y en el corazón como estas bellas estrellas que me acaba de mandar mi buen amigo ay hasta se me cerró ay digo hijo digo 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 se me cerró se me fue ah caray no aparecen ah ya las vi ya las vi no aparecen ni ni no ni ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes otra oportunidad para marcar la diferencia? Nada, fraude Pues bueno Char, ahora si me paso a retirar Hoy voy a acomodar bien los de la zona muerta Porque por lo del diostick se me va mucho Pero bueno, cuídense Tengan bonita noche y nos vemos mañanita